¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este personaje que estoy viendo? ¡No puede ser! Es su... Hermana, aquí está es su... ¡Madre! ¡Madre! Aquí está es su, yo no creía. ¡Hija! ¡Hija, levántate! ¡Tu fe te ha salvado! ¡Te ha salvado! ¡Vente! ¡Aplausos! 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 Dios bendiga, Madre Iglesia, no les más ¿Cuántos de nosotras en esta noche Los que estamos aquí creen en milagros? ¿Cuántos no creemos? Este pasaje que he estado militando En esta tarde ha sido poderosa para mí Que nosotros Cuando la ciencia médica Aquí ya no lo da más Más tenemos que buscar la presencia de Dios Y acercar a Dios Él puede hacer